No sé. Después te doy más. ¿Con mi vestón? No sé. Ah, están juntos los dos. Te iba a decir una cosa. Con Eleonora salí en tres periodos de mi vida. O sea, me separé, me volví a juntar, me separé, me volví... Ah, te volviste a juntar. Salí en tres periodos con ella. No, no sabía. Después hay alguna persona más que también la volví a ver en algún momento. Pero... Pero lo que yo necesito... Lo que yo necesito es encontrar las fotos viejas mías. Yo no las tengo. Con tantas mudanzas... No, ya sé que vos no las tenés. Si de acá se llevaron miles de cosas. Sí, bueno, sí. A comprar y no tienen las fotos niñas. Gracias.